Tremenda jornada de laburo acá en el Indio, en Humahuaca, disfrutando de una producción increíble. Los chicos se pasaron, la verdad que estamos muy contentos de cómo salió. Nos vemos a la hora de que salga y disfrutarlo porque está muy bueno. Arrancamos tempranito, hace las 5 de la mañana que estamos, así que bueno, contentos porque nos han dicho que ha quedado muy bien. Así que bueno, nosotros lo nuestro ya terminó, la grabación sigue, sigue mañana, así que bueno, nos estaremos viendo pronto por YouTube con Te Pido en Agosto. ¡Qué manera de echarlo, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te pido sus besos en la primavera, te pido mi mente, me sueñe con ella y que no me olvide que muero de pena. Te pido en Agosto, te pido sus besos en la primavera, te pido mi mente, me sueñe con ella y que no me olvide que muero de pena. Te pido en Agosto, te pido en Agosto, te pido sus besos en la primavera, te pido mi mente, me sueñe con ella y que no me olvide. Que muero de pena. Que muero de pena. Te pido en Agosto, te pido en Agosto, muy pronto, para que le vea todo el mundo.